El Palacio Y así se ríe la O Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a ti Y así se ríe la O Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú El Palacio El Palacio Del Rey Número 9 Se calana Se calana Con una linda reunión Las vocales Las vocales Son invitadas de honor Y el Rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean tus invitados Que hoy está De buen humor Y así se ríe la O Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a ti Y así se ríe la O Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Hasta el viejo pitán de los muñecos Llevo al pobre Pinocho malherido Porque un espantapájaro expandido Lo sorprendió Dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada El médico de guardia no atendió A un viejo cirujano Llamaron con urgencia Y con tu vieja ciencia Pronto lo remerió